Muchas veces, por ejemplo, las mujeres allá en las comunidades, ellas se inspiran, por ejemplo, en un animal, en algo geométrico, por ejemplo, esto tiene como algo, una montaña, ¿no? Sí, pero después se va a ir formando, porque ahora esa es la parte que lo divisa, después va a venir la tijera. Esto es como más tradicional, es así, que son como de tres capas. Estas tienen tres capas, naranja y el rojo vino. Pero obviamente hoy vamos a trabajar solamente con dos telas, porque aunque sea pequeño, ustedes no lo van a poder terminarlo hoy. Me va a tomar una de las señoras que estuvimos en formado, me mandó la foto y me dijo, ya terminé. ¿Y qué le dije?